Hoy quiero enseñarte a hacer visitas virtuales básicas con esta herramienta gratuita de Google llamada Tour Creator. Google nos ofrece una herramienta gratuita para crear visitas virtuales y la han llamado Tour Creator. Según ellos, una opción para sectores como venta de inmuebles, periodismo, viajes, entre otros. Y aquí ya empezamos mal y te voy a bajar de esa nube. Google Tour Creator es una solución demasiado, a ver cómo lo digo para no sonar mal, digamos primitiva para estos sectores. Suena muy ambicioso pensar en que esta herramienta tan básica solucionará las necesidades de estos sectores. Entonces, ¿a quién le puede servir? Yo lo veo muy pertinente para el sector educativo, para profesores, para estudiantes que quieren aprovechar toda esa enorme cantidad de fotos 360 que tiene Google y crear proyectos educativos gratuitos y de forma muy sencilla. Porque algo único que encontrarás en Tour Creator es justamente eso, que puedes usar la base de millones de fotos que se encuentran en Google Street View, así que un profesor, un estudiante, no requerirá de tomar la foto para hacer el tour virtual. Y en ese sentido me parece una idea estupenda para proyectos académicos. ¿Pero por qué te digo que Tour Creator es una solución primitiva? Porque realmente no puedes hacer con ella nada más que subir fotos o integrar fotos de Street View y a cada foto agregarle hotspots de texto, de audio o de imagen. Y pare de contar nada más y no esperes un funcionamiento perfecto. Por eso me parece demasiado ambicioso querer presentar esta solución como un ideal para un sector como el inmobiliario, el turístico o el empresarial. Ya te lo digo, solución profesional, 3D vista o pano to VR. En todo caso, ya habiendo hecho esta aclaración, si tú eres un profesor, un estudiante o un entusiasta de los tours virtuales. Si tienes, por ejemplo, una cámara 360 de un solo disparo, vamos a ver cómo crear una visita virtual e integrarla luego a un blog o sitio web. Pero atención, si eres un profesional, quiero que te quedes hasta el final del video porque te daré una idea extraordinaria de cómo usar Google Tour Creator para mejorar el posicionamiento SEO de tu portafolio o de tu sitio web. Ingresa a Tour Creator a través de esta dirección. Te dejo el enlace en la descripción del video. Haz clic en el botón Get Started o Empezar. Debes acceder con tu usuario de Google. Bien, una vez dentro, usa este botón para crear tu nuevo recorrido virtual. Primero debes subir una foto fija, es decir, una foto normal que servirá como portada o cover del tour. En este caso, usaré esta foto que hice hace poco en Caño Cristales, Colombia. Bien, vamos a poner el título, en el que puedes usar máximo 50 caracteres y la descripción, en la que contaré de qué se trata la visita virtual. Aquí hay un detalle que no puede pasar desapercibido y es que Google me permite en esta descripción poner enlaces que quedarán activos. Si quieres saber para qué te puede servir esto, te lo contaré al final del video. Es súper importante. Por ahora, termino la descripción agregando un par de enlaces de calidad pertinentes. Escojo la categoría, en este caso naturaleza, y hago clic en el botón Crear. Vamos a llamar escena a cada fotografía 360. Nota que existen dos recursos para cargar estas fotos. Por un lado, las podrías cargar desde el propio Google Maps, pero también podrías cargar tus propias fotos. Bueno, en Google Maps vas a encontrar millones de fotos. Es increíble. Lastimosamente, la mayoría de fotos tendrá una calidad no muy buena. Serán casi todas fotos tomadas con celular, con errores de costura. Las sentirás un poco lavadas, es decir, sin color, como tristes. También encontrarás las fotos tomadas por el propio Google que, ya tú sabes, son de muy mala calidad. Pero también encontrarás, inclusive, tus propias fotos si es que ya las has subido a Google Maps previamente. En este caso, voy a escoger esta foto que, aunque está en Maps, es mía y que tomé en el año 2012 en un sector del río. A propósito, si quieres saber cómo tomar y posprocesar una foto de estas, te dejo aquí arriba el enlace a otro video en donde explico todo el proceso que hice con esta foto, precisamente, de Caño Cristales. Cada escena tiene una vista inicial, que es el sector de la foto que se mostrará primero a los usuarios. En este caso, la idea es escoger un ángulo llamativo, bonito, y para ello usamos el botón Set Starting View. Desde aquí puedes buscar el ángulo más llamativo. Ten en cuenta que este ángulo sólo se relaciona con el paneo o con el movimiento horizontal. No es posible establecer un valor de inclinación. Y esto, para mí, es una gran desventaja, especialmente en fotografías aéreas, porque siempre empezarán con el horizonte sin inclinar. Y esto hace que la foto pierda fuerza porque la mayoría de información, o digamos, el ángulo más bonito de una foto aérea se encuentra de la mitad hacia abajo. Un muy mal detalle de los desarrolladores que, debes tener en cuenta. Bien, escoges el ángulo de visión desde este botón y lo guardas. Ahora vamos a ponerle título a la escena y descripción. Puedes darle un poco más de realismo a tu escena si agregas sonido ambiental. Agrega un archivo mp3 que hayas grabado del lugar y, si no lo tienes, puedes buscar en la biblioteca de sonidos de YouTube, que tiene montones de efectos gratuitos y listos para ser descargados. ¿La conocías? Bueno, además del sonido ambiente, también podrías agregar un audio con narración. Acostúmbrate a usar este recurso, porque le dará vida a tus visitas virtuales. Será muy agradable para el visitante y hacerlo es muy sencillo y, sobre todo, generarás un tiempo de permanencia mucho mayor. Te lo garantizo. Este audio podrás agregarlo desde este botón. Por otra parte, puedes agregar hotspots o puntos de interés que amplíen la información de ciertos puntos. Estos hotspots pueden ser imágenes, audio o texto. Desafortunadamente, no hay hotspots para conectar las escenas entre sí. Por ejemplo, agregaré una imagen subacuática para explicar un poco mejor cómo es la planta Macarena clavígera. También puedo agregar una descripción. Nota que al agregarlo, el hotspot quedó con un ícono de imagen. Luego también puedes agregar un hotspot de texto. Así que agregaré un texto de las preguntas que más se hacen en las personas. Cómo llegar, por ejemplo. Tienes 300 caracteres para responder. Una vez termine todos los hotspots, hago clic en publicar y escojo si el tour es público o si quiero que no esté en el listado de tours. Y ya está. Ahora tienes el enlace con el que puedes compartir tu visita virtual en redes sociales, por Whatsapp, con tus amigos. Incluso puedes incorporarla a tu propio sitio web así. Desde el botón compartir, escoge la opción incorporar. Copia este código. Luego abre tu WordPress y agrega a los bloques de Gutenberg la opción HTML personalizado. Aquí puedes pegar este código y modificarlo si lo deseas. La visita virtual quedará ya insertada en nuestro blog o página web. Mira qué tal. Bueno, muy bien. ¿Qué aspectos interesantes le veo a Google Tour Creator? El primero, la facilidad. De cara a estudiantes y profesores, chicos que no son fotógrafos porque podrán crear visitas virtuales de tipo académico que queden incluidas en la aplicación Expeditions by Google. Y para un profesional de la fotografía 360, no, no tiene nada que ver con una presentación profesional. Un profesional de la fotografía tiene opciones de software con las que logra controlar de mejor manera el resultado, como 3D vista o Pano2VR. Así que, por ahí yo no lo veo. Sin embargo, podría ser interesante de cara al link building o construcción de enlaces. Esto es un concepto más de estrategia de posicionamiento web que, aunque no tiene nada que ver con la fotografía, puedes usarlo a tu favor. Observa. Si subes algunas de tus fotos a Tour Creator, tendrás la opción de poner en la descripción el enlace hacia tu sitio web. Nota algo muy interesante. Este es un enlace dofollow que, a diferencia de los enlaces nofollow, puede aportarte autoridad a tu dominio. Y autoridad que viene del propio dominio de Google. ¿Y qué es todo esto? Bueno, parte de las estrategias de posicionamiento para aparecer en los primeros lugares en motores de búsqueda. Por lo tanto, me resulta muy interesante apalancarnos en este tipo de servicios para apoyar la estrategia de construcción de enlaces. Ya solo por eso, sería interesante para ti como profesional. Pero eso sí, no esperes mucho. La verdad, siento que es un proyecto inacabado, con varios errores de desarrollo. Te diré algunos que me molestan porque se nota un gran descuido de los desarrolladores. Los hotspots de información de texto tienen este ícono. Los de imagen tienen este otro ícono. Perfecto. Pero los hotspots que contienen narración o audio no tienen un ícono diferencial que dijera audio, por ejemplo. Entonces tus usuarios no sabrán cuáles son los hotspots de audio. Aparte, es que no funcionan. Lo lógico sería que al hacer clic sobre un ícono que tiene narración, pues suene, ¿no? Pues no, no suena. Porque para que suene, al genio que desarrolló esto se le ocurrió la idea de que el usuario tiene que tener activada previamente la opción de narración que tiene escondida en este ícono. ¿Pueden creerlo? ¿Cómo se nota que este desarrollo no ha sido probado con usuarios? Otro detalle súper tonto. Para ir de una escena a otra, necesitas hacerlo secuencialmente 1, a la 2, a la 3, etc. Entonces, si tienes 10 escenas para ir de la primera a la última, tienes que recorrerlas todas. Y como si fuera poco, cuando pones el tour en pantalla completa, este botón deja de funcionar. Así que no podrás poner la narración cuando el tour esté en fullscreen. Y hablando de fullscreen, por algún motivo, cuando insertas el tour en tu sitio, queda inhabilitada esta opción, que es cuando más se necesita. En cuanto a la calidad de las fotos, no puedes esperar nada bueno. No permite el acercamiento, y al parecer le disminuye bastante la resolución. Pero lo peor, agrega un chupado la cosa más horrible en el nadir. Miren esto tan feo. En fin, mejor paro ya para no desanimarlos. Dicen que a caballo regalado no se le mire el colmillo, pero caramba, la pudieron haber hecho bien. Aunque no me sorprende. La verdad, Google podrá ser el rey. Pero para este tipo de plataformas, parece que tuvieran gente muy poco preparada en desarrollo, en experiencia de usuario. Espero que esta reseña te haya gustado, te haya servido. Y si es así, déjame tu poderoso like y tu comentario aquí abajo si le encuentras más ventajas o desventajas. Te dejo dos videos más para que continúes en mi canal. ¡No te vayas! ¡Nos vemos ahí! ¡Chao, chao!